¡Buenos días! Todavía son buenos días porque son las 11 Llevo despierta desde temprano Pero ando demasiado como que... No sé, con este cambio de horario Es como que son las 11 ahorita Pero en realidad son las 10 Como que... Bueno, apenas se cambió la hora ayer Entonces todavía es cuestión de acostumbrarse Hoy me paré súper tarde Porque como está el cambio de horario Entonces si tú te despiertas como a las 8 y media En realidad son las 7 y media Si te despiertas a las 9 son las 8 Entonces es súper complicado O sea, me hizo súper tardísimo Así que no me fui a entrenar ni nada Porque tengo cosas que hacer Quiero bañar a los perritos Me tengo que poner a editar Porque llevo dos días sin subirles videos Porque bueno, ya ven que hemos estado yendo a la casa De la finca Y pues he estado un poquito ocupada Así que pues no me he puesto a editar Así que me voy a poner eso ahorita Y pues tengo que, como les digo, bañar a los perritos Quiero también hacerme mis uñas Tengo que pedir comida Porque tengo que hacerle comida a estos loquillos Todavía no Pero ya mañana le tengo que hacer comida A juro Tengo que apurarme ahorita Como les digo Ya yo creo que para la próxima semana Uno como que se adapta más al horario Eso es como al principio Cuando cambian el horario Cuando retrasan la hora Uno también luego se tiene que acostumbrar Entonces pues andamos en eso Obviamente amo este horario Porque se oscurece súper tarde Así que pues me encanta Pero sí, los quería pasar a saludar Bien tarde Porque acabo de terminar de ver mi novela Que ya te me vino Mi camino es a Marte Ya terminó Entonces lo estaba viendo Y como son dos horas Normalmente los finales son dos horas Y pues me encantó esa novela Así que pues estaba en eso Pero ya me voy a poner ahorita mismo A editar Miren el palote de agua que está cayendo Probablemente no lo pueden notar Pero está lloviendo chicos Sí señores Bueno chicos Me cambié rapidito Porque voy a ir a comprar Mi crawfish ahorita Ya lo pedí Saben que voy a ir rapidito ahorita Porque Ya va mi cartera Mi cartera Ay creo que lo dejé en el carrerito Pero voy a ir ahorita Porque va a caer un palote de agua señores Ya llegó mi almuerzo chicos Miren esta delicia que me voy a comer Así que se están comiendo Muy buen provecho Ya voy a bañar a mi perrito Me voy a quedar con esta blusa toda sucia Porque como comer coffee A veces me mancho Pero como ya saben Que cada vez que baño a los perritos Me lleno Me mojo toda Entonces ya voy a bañar a esta corita Porque lo necesita Porque saben qué A diferencia de 8 A Cora le encanta jugar en la grama Acostarse Revolcarse Y todo eso Y por eso ella tiene Puede tener olorcito Como un poquito de perrito De 8 Jamás Jamás De los jamás Ya eventualmente Cuando ella crezca Ya sea más amargadita Así como 8 Probablemente ya no va a jugar Tanto así en la grama Pero quién sabe Pero así voy a bañar a esta niña Porque no se ha bañado Desde hace Un buen tiempo ¿Qué tal? ¿Cómo la va a jugar? ¿Quién tal? ¡Gracias! ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tengo que abrir un poquito la puerta del garaje. Porque como están las gallinas acá, pues lo tengo que hacer. Pero déjenme meter esto a lavar ahorita. Y ya les muestro lo que estoy ordenando. Pero antes de mostrarles, me voy a tomar una chicha. Oh, les iba a mostrar. Ya lo tiré. Pero les iba a mostrar que si a ustedes les gusta el passion fruit, el jugo de parchita, le llamamos Venezuela, el maracuyá, chinola. Este les recomiendo 100%. Es demasiado rico. Llevo mucho que no lo compro, pero me da risa que cada vez que yo lo compro, Peter me dice Baby, me acuerdo cuando me hacías esto, cuando apenas nos conocimos. Y sí, yo le daba jugué parchita porque me encantaba. Con arepita, demasiado, demasiado rico. Se los recomiendo. Pero sí, me voy a tomar mi chicha ahorita para acabármelo. Y sí, si se preguntan, chicos, me volví a cambiar, pero a otra pijama porque en realidad hoy no voy a salir. Entonces, ¿para qué saben? ¿Para qué me voy a cambiar? Creo que les he comentado que a mí me encanta estar en la casa. Vamos a ver si puedo echar la leche condensada. Porque ya ven que cuando está en la negra se pone un poquito más dura. Entonces un poquito luego de maniobrar, de jugar con ella. Pero le voy a echar al vaso aquí, voy a echar hielo y luego he hecho la chicha. Ya lo voy a mostrar. Según esta chicha que está acá, tiene menos azúcar. Según, no sé, no estoy segura si es cierto. Pero sí, según que tiene menos azúcar que el regular. Me sobra un poquito ahí. Entonces voy a echarle leche condensada. ¿De qué me sirve que tenga menos azúcar, no? Si le estoy echando este montón de leche condensada. Bueno, ahí está mi leche condensada. Algo así queda. Lo voy a guatir y vamos a hacer el taste test. Me lo voy a disfrutar ahorita. Y ya les muestro como les digo lo que estoy comprando. Quiero comentarles chicos que seguí tomando la chicha y no me gustó ya tanto. Porque como que le echaron mucha vainilla. Y cuando le echan mucha vainilla no me gusta. Yo no soy amante de tanta vainilla. Y es por eso que casi nunca me ven ustedes comprando creamer de vainilla ni nada por el estilo. Pero no me gusta. Entonces no me lo puede terminar completamente. Y mi mamá me dijo que es que el chichero no era tan bueno como otra marca. Ahorita no nos acordamos de la marca. De la otra marca y yo dije si es verdad. El de chichero no era tan bueno. Viene que me estoy echando ahorita este producto que es buenísimo para las cortadas. Precisamente es la que ponen en las heridas cuando te hacen cesárea y todo eso. Es buenísimo. Este, así que no se los recomiendo para nada. Pero bueno, déjenme mostrarles algunas cositas que me llegaron. De Amazon. Amazon es mi tienda favorita. Yo creo que Amazon es la tienda favorita de muchas personas. Bueno, este que es como para batir el café. Yo tenía uno y se me dañó. Entonces me compré otro porque... Es que de los que son así no me gusta tanto. No me gusta de los que son así que tienes que apretarlo. Bueno, lo voy a probar. No importa. No es que siempre lo use. Pero no soy... Pero como no lo uso tanto, no importa. Lo voy a dejar como para tenerlo de vez en cuando. Pero no soy fan de esos de apretarle así. Me gustan los que tú le das y ya. Y también compré... Este vasito es demasiado lindo. Espero... Ah, yo dije espero no haya venido dañado. Me encantó este vasito. Que es para... Pues si echa la leche, hace el frother aquí. Y me gusta porque así de esa manera uno no lo puede ver. Y lo que sí hay que tener un poquito de cuidado. Porque veo que el vidrio no es muy, muy bueno. Ya esos dos que tengo que son chiquiticos. Ya no los necesito tanto. Estos me sirven un poco más. Porque ya... Yo tenía esos chiquiticos porque antes no podía meter mis vasos. Pero ahorita como esa máquina la puedo estirar bastante bien. Puedo meter todos mis vasos. Pero este me encantó. Es bien de mi estilo. Es como cuadradito. Pues yo tengo uno negro ahorita. No soy fan de ese negro. Yo sabía. Porque normalmente las cosas así negras. Pero hay cubiertos que son negros. También he visto. Y yo siento que esos siempre se rayan. Y con rayarte el color se te sale. Entonces ya ese se me está rayando. Si hubiese salido de este. Uh, hubiese mejor comprado. Este está divino. Me encanta. Este otro que pedí. Bien raro porque me vino. Miren. Como si lo hubiesen abierto. Que alguien le puso un tape. Bueno. Pedí dos de estos. Porque a Peter le encanta este de neutrógena. Pedí estos que son como hojas para la máquina. Que todavía no he trabajado en ella. No la he probado. Tengo que buscar, por ejemplo. Con exactitud. A seguir buscando más información. Cómo utilizarlo y todo eso. Pero mi problema es que todavía no sé. No tengo idea como que qué quiero hacer. Y tampoco quiero gastar el papel así de la nada. Pero miren. Son muchos papeles que uno utiliza. Yo pensé que venía en rollo. Porque yo vi que ahí mostraba un rollo. Pero me vino así de diferentes colores. Entonces esto es para utilizarlo en la máquina. Y pues hacer todo lo que tú quieras. Le mostré a mi prima. Ella me dijo que tuviese cuidado. Porque este que ordené es permanente. Quiere decir que debería ordenar otro que no sea permanente. Ella me dice. Los permanentes son buenos. Por ejemplo. Cuando tú haces vaso. Que tú sabes que lo tienes que mojar y lavar. Pero por lo menos si quieres hacer otras cosas. Que tú dices. Ah. Bueno déjame hacer esto. Y luego se lo quito. Entonces. Con este es más difícil. Si compro uno que no dice permanente. Es mejor. Pero sí. Compré este. Me dieron bastantes colores. Pero nuevamente les digo. Pensé que venía un rollo. Porque en Amazon mostraba un rollito. Pero sí. Eso fue lo que compré. Cada día. Cada vez más reciclaje. Más reciclaje. Y cada día. Más reciclaje. Pero lo bueno es que. Ya tenemos la caja. Para pues. Sacar esto. Y meterlo ahí. Porque. Si pones muchas 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 cajas. Y dejas la tapa medio abierta. No se lo llevan. Literal. No se lo llevan. Pero bueno. Eso fue lo que ordené chicos. Voy a hacer ahorita el thumbnail. Para publicarles ya el video. Porque ya son las 5 de la tarde. Bueno. Aquí. Ya son las 5 de la tarde. Miren chicos. Ya puse el vasito ahí. Miren qué lindo está. Me encanta muchísimo. Como es. Y estos son los que les digo. Pues ya no me sirven. Tanto como tal. Porque como les digo. Esto se mueve. Entonces puedo poner. De todos los tamaños. Si quiero. Pero no sé. Esto es lo que creo que los voy a guardar. Y nada. Voy a utilizar entonces. Este. Qué belleza. Y esta máquina de café. A mí. Me encantó. Alguien está desesperado. Porque quiere ir a caminar. Así que. Los vamos a llevar. Ahorita. A caminar. Me salí de bañar. Chicos. Ahorita me voy a preparar. Este rostro. Y me voy a echar. Mi producto para. Miren que lo tengo ya entrada. Me encanta. Pero me voy a despedir rapidito de ustedes. Porque. Se me va a descargar la batería. Ya que se me olvidó. Cambiarlo. Así que. Me despido rapidito de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Mi niño Cora. Y Ochito suavecito. Pero Cora chicos. Es un amor. Yo creo que las niñas son más así. Creo yo. No estoy segura. Porque Ocho no es así. No sé si es porque. Les he comentado. Creo que no sé si es que Ocho lo han maltratado. No sé. Y por eso tiene esa personalidad. No lo sé. Pero Cora sí es. La niña más. 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 Linda y cariñosa del mundo. Aquí está. Miren mi niño. Lola. Ay qué linda. Ay qué linda. Ay miren. Quiere que juegue con ella. Pero bueno chicos. Más de perder de ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. Sé que mis videos han sido cortitos. Pero. Estoy tratando de hacerlo cortito. Así. Porque creo que cuando es muy muy largo. La gente no lo va a ver completo. Y más ahorita con esto de los real. TikTok y toda esa. Y a la gente creo que no consume tanto YouTube. Por esa razón. Y imagínense hacer los videos tan largos. Entonces. Mejor no. Así que por eso estoy tratando de hacerlo. Aunque sea de 20 minutos. Para que lo puedan ver. Y pues más aparte. Tampoco estoy haciendo la gran cosa ahorita. No puedo esperar a que nos mudemos. Para poder por supuesto compartir muchas cosas con ustedes. Decoración. La vida en la finca. Pero sí. Estoy tratando de hacerlo cortito. Como les digo. También no estoy haciendo la gran cosa. Pues. Me encanta estar en casa. Y. A veces no hay nada que hacer en casa. Entonces. Pues les grabo lo que más hago. Pero bueno chicos. Como voy a despedir. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. Les mando un besote. Y a donde querés que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Mike. Oh. Que por cierto. Peter me dijo que nos tenemos que despertar súper temprano. Porque lo tengo que dejar. A él. Él va a dejar su carro. La Lexus. Porque pronto nos vamos de Overlanding. Todavía no sabemos cuándo. Pero. Ya prontito. Entonces. Tiene que dejar su Lexus. Así que lo tengo que dejar temprano. Y después regresarnos. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero. Ahora sí me despido. Bye. Buenos días chicos. ¿Cómo están? Pues. Temprano. Dice mi reloj que son las 6 y 36 de la mañana. Pero en realidad no es. Porque la hora se cambió. No voy a ir al gimnasio todavía. Pero. Tengo que buscar a Peter. Porque lo voy a dejar la Lexus. Creo que les comenté. ¿No? En un show. Porque le voy a poner algo. Ni siquiera le pregunté. ¿Qué es lo que le voy a hacer? Ahorita le pregunto. Pero estoy buscando aquí. Esperen. Ni siquiera le pregunté. Qué es lo que va a hacer. Pero yo. Pues lo voy a ir a buscar. Voy a ir a un public. Que está cerca. Por cierto. Voy para allá. Porque ayer mis chicos. Comí la avena. Pero no me lo disfruté. Porque no tenía el Maypop. Entonces le eché miel. Y no es lo mismo. Aunque antes yo le eché. Y no es lo mismo para mí. Echarle la miel. Así que voy a ir a comprar. El Maypop. Yo ya estoy cambiada de todo. Porque si me voy así. En pijamas y todo. Porque solamente buscar a Peter. Pues después no. Me da la flojera. Cuando llegué a la casa. Aunque llegué aquí a Paulex. Déjenme. Me bajo rapidito chicos. A comprar lo que necesito. Bueno. Pirito va a dejar el carro acá. Está hablando con alguien. Para mostrarles. Pero es este lugar. Bueno. Él va a manejar de regreso. Bueno. Ya llegamos a casa chicos. Y estoy comprando. Dos de estos Maypop. Zero. Porque estaba en cuatro y algo. Es más chiquito. Pero me compré dos. Porque al final vale. O sea. Al final. Trae un poquito más que el otro. Y está como un dólar más caro nada más. Pero trae un poquito más que el otro. Como siempre me lo estoy comiendo. Voy a probar este creamer. Yo antes tomaba el que tenía proteína. Ya no lo sacaron más. Pero voy a tomar ahora estos que no. Bueno. Que tienen azúcar un poquito. Está bien. Salimos de entrenar mis chicos. Hoy hice full body. La cara que ven ahí. Es para devolver. Voy a pasar ahorita. Una vez a Walmart. A comprar todo lo que necesito. Tengo que hacerle la comida a mis perritos. Yo creo que ellos comen. En la noche. Mañana en la mañana. Y ya no tienen más. Entonces tengo que hacerle comida. Hoy sí. Porque sí quiero pues hacerme estas garras. Estas pezuñas que tengo aquí. Y quiero hacerme estas garras. El día de hoy. Pero bueno. Vamos para allá. Me voy a comer. Ya saben mis barrigas. De billboard. Estas de las puffs. Se las recomiendo muchísimo. Más que las otras. Ustedes saben que soy una caraja. Una chama. Una tipa. Como ustedes lo llamen. Que siempre les dice la verdad. De cuando algo no está bueno. Y cuando algo sí está bueno. No. Me gusta compartir con ustedes. No soy una persona que para mí todo es buenísimo. Porque pues no es la idea. La idea es poder mostrarles cosas. Influenciarlos. A que compren cosas que valen la pena. Que merecen la pena. Bueno. Llegué a casita. A mi chico. Les voy a poner la comida. Esta vez le voy a hacer tilapia a mis bebés. Carísimo. Creo que la otra vez les dije. Que hacerle comida a estos niños. Es caro. Voy a hacerle dos de cuatro libras. A Ocho le encanta el pescado. Se lo dejé de hacer. Estaba muy flaquito. Saben que el pescado no tiene grasa y todo eso. Miren mi niño. ¿Quién estaba bien bravo ayer? ¿Quién estaba amargado? Tú. Que hasta papi estabas regañando. Bueno. Entonces le voy a hacer eso. Compré papa. Y todo eso también para hacerle. Lo único es que. No tenía nada de greens. Que le tengo que poner. Así que vamos a ver. Si me sobra. Si tengo para poder echarle zanahoria. Tengo. Pero le tengo que echar. ¿Qué es? Peace. Ah sí. Tengo una bolsita de peace y zanahoria. Creo que sí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero sí. Déjenme poner esto. Déjenme hacerme mis taquitos de huevitos. Compré otros passionproof. Porque me encanta el huevo de parchita. Así que lo compré. Y nada. Déjenme entonces pongo esto. Para decidirme de comer. Porque ya son las dos y media. Y me tengo que poner a editar. Porque ya quiero que vean el video de la casa. Con las ventanas. Y todo eso. Listo. Voy a comer chicos. Waffles. Con quesito. Tocineta. Dos huevitos. Mi juguito. Por supuesto. Bien malo. Que tiene mucho azúcar. Pero de tomarme lo que me quiero tomar. Así que se están comiendo. Muy buen provecho. Ok chicos. Estoy editando. Y quiero comentarles. Que estoy editando la parte. Donde estaba mostrando la torta de BJ. Quiero comentarles. Es que la torta. La torta no estaba mala. Para nada. Pero la crema. No sabía bueno. Me parecía que tenía un saborcito como amargo. Para nada. No me gustó la cremita. Pero en sí en sí. El cake. Sí estaba bueno. Si lo volvería a comprar. La verdad que no. Porque yo siento que la crema. Es lo que más le da. Como ese toque. A las tortas. Entonces. Pues no lo volvería a comprar. Pero por supuesto. Lo quería probar. Así que ya salí esa duda. Ya no necesito preocuparme. A qué sabe la torta de BJ. No me gustó. Y no se los recomiendo. Terminé de grabar mis chicos. Me voy a poner a hacerle la comida a mis pequeños. Esto lo van a ver aquí. Hasta que lo pueda llevar al garaje con Peter. Pero bueno. Ya me voy a poner a cocinar. Aquí tengo todo listo. Para mis bebés ahorita. Ahorita les muestro. Pero y tenga. Ah. Déjenme ver. No me digas que esto es solo lo que me queda. Bueno. Tengo este. Quiere decir que. Voy a tener que. Ah. Tengo varios de estos. Pero no tengo Green Bean. Y bueno. Tampoco tengo que asesanarlo. Así que me va a tocar. Oh. Miren. Yo compré. Sweet Potato. Y aquí tengo. Es que la. Es que. Siempre se me olvida revisar. Antes de ir a comprar. Wow chicos. Ahora sí. Me la paso viendo tele. Pero lo único que veo es el gordo y la flaca. Pero miren chicos. No sé qué hacer. Porque la papa se me va a desboronar. Y no se va a cocer el. El filete. Yo normalmente hago. El pescado. Y la papa lo hago aparte. Pero esta vez dije. No. Saben que déjenme hacerlo de una vez. Y miren. Ay ay ay. Todavía me falta meter más tilapia. Oh my god. Ya terminé de cocinar. Bien chicos. La comida de los bebés. Ahorita en un rato. Creo que me voy a poner a hacer la comida. La cena. Voy a hacer arrocito. Arroz con pollo. Esa es la que voy a estar haciendo. Porque me acuerdo que a Peter le encantó muchísimo la otra vez que lo hice. No creo volver a hacer esto de. Como lo hice esta vez. Porque las papas. Saben que las papas se hacen rápido. Sobre todo aquí en Estados Unidos. Me acuerdo que en Venezuela duraban demasiado para hacerse. Se aguado demasiado. Entonces. Al final es como que estoy haciendo menos comida. Porque le tengo que dar más comida. Porque ya la papa. Se deshació. No está. Entonces ya para la próxima no lo voy a hacer así. Para la próxima lo vuelvo a hacer. Como siempre pues lo hago normalmente. Yo coso la papa. Y la papa dulce siempre lo coso aparte. Y el pescado aparte. Pero esta vez dije. No sabes qué. Vamos a hacerlo así. A ver que sale. Pero ya. No. No lo vuelvo a hacer. Llegué a casita. Mañana me voy a poder disfrutar. De mi avena. Que me compré dos así. Sueltos. Uno para comérmelo. Mañana. Este para comérmelo mañana. Y este es más maduro. Para hacer el brownie. Que hice la otra vez. Y compré. Compré este. Que es del orgánico. Ya saben que como es del orgánico. Compré este yogur. Que era el que estaba buscando en Target. Y no lo encontré. Solamente venden el de botellita. Así que compré este. De durazno. Me encanta. Me estuve comprando este creamer. Que es de brown sugar. Ahorita está. Súper. Pero súper de moda. Me gustaría probarlo. A ver qué tal está. Un día este me lo va a estar pidiendo. En Donkey Donuts. Oh my god. Lo está vendiendo. Y dice que es buenísimo. Compré la mantequilla de maní. No está salado. Dice que es smooth. Y como pueden ver. Aquí dice. Dried roasted peanut. Es lo único que trae. Los otros traen muchas cosas. Azúcar. No sé qué. No sé qué. Me gusta este. Y trae el pollito. Lo voy a estar sazonando ahorita. Para que le agarre un poquito de sabor. Y ya en un rato. Me pongo a cocinar. Wow chicos. Le di una tomadita. Y está bueno. Creo que me gusta más. Ese que es de avena. Que este que es de almendras. Me gusta más. Ese. Si no me equivoco. Tendría que como les digo. Probar el otro. Que sea de caramel. A ver qué tal está. No soy fan de ninguna de las dos leches. Para mi café. A mí me gusta normalito. Pero este de oat. Ese de avena. De brown sugar. No sabe para nada avena. Está muy rico. Lista ya la cenita chicos. Ahí está. Así que se están comiendo. Muy buen provechito. Fuimos a caminar el correo. Por eso nos ven con chaquita. Porque está haciendo un señor frío chicos. Pero frío yo. Pero bueno. Yo voy a limpiar acá. Me voy a pasar el peor de ustedes. Que gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por el amor. Por el apoyo. Por todos sus lindos comentarios. La verdad es que los agradecemos muchísimo. Les mando un beso. Y nos vemos. ¿Cuándo baby? En el próximo video. Bye.